Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. No cuentes los días, haz que los días cuenten, que tengas una buena noche. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas el día lunes en La Paz. La mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 18. En Cochabamba la mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 27. En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado. En Santa Cruz la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 29 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 15. En Oruro la mínima será de 4 grados bajo cero y la máxima llegará a los 17. En Chukisaca la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 25. En los tres departamentos el cielo estará mayormente despejado. Ahora acompáñenme hasta la tercera sección. En Pando la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31. En Beni la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31. En ambos departamentos habrá tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. En Tarija la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 27 con un cielo totalmente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!